Independientemente de las ideologías, hoy el tema de los agricultores familiares es un tema central porque la suerte de los agricultores familiares está íntimamente vinculada a los mercados regionales, a los mercados de cercanía. Ellos son claves para las compras institucionales, que es un tema que promovió Brasil en su momento a fines de los 90 y que ahora es una práctica cada vez más común. Entonces hay que proteger a los agricultores familiares, hay que darles las tecnologías apropiadas y el INTA es una institución que se preocupa mucho en ese tema. Hay una frase que siempre me gusta repetir, que aprendí en Brasil, que dice que agricultores familiares son parte de la solución y no del problema. No hay que tratarlos como los pobrecitos, hay que tratarlos como sujetos que ellos quieren progresar. Pero claro, para que progresen hay que darles los créditos, hay que darles en muchos casos el acceso a la tierra que no tienen, la tecnología apropiada. Como son más vulnerables que los agricultores medianos o grandes, hay que inculcar el tema del cooperativismo, que es un tema que en estas circunstancias de crisis tan excepcional, es un tema fundamental. Hay un tema pendiente que la conectividad rural en muchos países es, por dar una cifra así grosera, es la mitad de la conectividad que tenemos en zonas urbanas. Y esto es un impedimento. Lo que nosotros estamos haciendo es, nos conectamos con el Premio Nobel de Economía 2019, el doctor Michael Kramer de la Universidad de Harvard, que desde hace 5 o 6 años está promoviendo en África el uso de la telefonía celular, teléfonos inteligentes o no, para tratar de generar nuevas estrategias de extensión rural a partir de ese aparatito que nos vincula con la Big Data, con la inteligencia artificial y nos permite estar vinculando a los pequeños productores justamente con las buenas prácticas, con las tecnologías que ellos necesitan. Entonces, hemos firmado hace pocas semanas un acuerdo con ese grupo que lidera el profesor Michael Kramer. Ellos tienen un programa que se llama en inglés Desarrollo de la Agricultura de Precisión. Agricultura de Precisión porque ellos dicen que para cada agricultor familiar o para cada grupo de agricultores familiares en determinados territorios hay que hacer estrategias que estén especialmente diseñadas. Los resultados en África, una región del mundo mucho más postergada que nuestro hemisferio. Este grupo de investigadores y desarrolladores ha logrado avances realmente interesantes a tal punto que África está por delante de América Latina en este tema de la extensión basada en el uso de la telefonía celular. Hablamos con la ministra de Agricultura de Brasil, Teresa Cristina, que ya definió dos regiones piloto, una en el nordeste y otra en la Amazonía. Hemos hablado con la gente de Colombia que estaría identificando cuatro departamentos, con dos países centroamericanos que sentirían Honduras y El Salvador para ver cómo extrapolamos estas experiencias muy bien sucedidas que han beneficiado y mejorado la vida de tres millones y medio de agricultores africanos a América Latina, sabiendo que hay diferencias grandes desde todo punto de vista, pero la filosofía de contar con información de los territorios, con hacer planteos simples que en algunos casos cuando no hay conectividad con Messenger se puede solucionar. Cuando hay voluntad política y cuando hay algunos recursos, naturalmente se puede modificar. Y acá quiero reconocer que la Argentina y el INTA y otros programas dentro de nuestro país, como Cambio Rural, Movimiento Acrea, tiene una cultura extensionista muy fuerte y creo que se podría seguir avanzando en los temas de extensión, haciendo un uso de este aparatito que es una cosa increíble y que nos ofrece una amplia gama de posibilidades.